el piso 40 en el carro entiende a la casa en el carro ¿Qué carajo es esto? Vamos para el piso 40 en el carro ¿Para dónde nos están llevando? ¿Para dónde estamos subiendo en el carro? ¿Para el piso 40? ¿Para qué carajo es esto? ¿Para qué carajo es esto? ¿Para qué carajo es esto? ¿Para qué carajo es esto?